Huawei nos ha enviado el portátil MateBook 13 para tener nuestras primeras impresiones. Inmediatamente, nos encontramos con un empaque más premium y robusto. Al abrirlo, vemos que incluye documentación, un cable USB tipo C, y finalmente el alimentador de energía. Cabe destacar que a diferencia de esta unidad de pruebas, el enchufe incluido es de 220 voltios y está listo para ser usado en Chile. Este es uno de los portátiles más pequeños, delgados y livianos que nos ha tocado revisar. Está equipado con un procesador Intel Core i5 de décima generación, 8 GB de memoria RAM y una unidad SSD de 512 GB. Tiene una autonomía de hasta 11 horas y media. Además cuenta con una carga rápida que en solo 15 minutos de carga permite contar con más de 2 horas de funcionamiento. O sea que a pesar de su tamaño, no queda corto en potencia, ni capacidad. En el lateral izquierdo tenemos un puerto USB tipo C y conexión combinada para audífonos y micrófono de 3,5 milímetros. En la parte inferior podemos notar sus ranuras de ventilación y parlantes de estéreo. Mientras que en el lateral derecho hay otro puerto USB tipo C. Aquí podemos apreciar lo delgada que es. Con tan solo 14,9 milímetros de espesor y 1,3 kilogramos de peso. Ya al igual que otras MateBook, está construido en aluminio, con un acabado oscuro muy atractivo. Al abrir este portátil, nos encontramos con un teclado y touchpad de muy buen tamaño y muy agradables al tacto. Cuenta con lector de huellas integrado al botón de encendido, lo que hace muy rápido acceder a él sin necesidad de ingresar contraseña. Este equipo posee una pantalla 2K de 2160 x 1440 píxeles de resolución. Los bordes son muy reducidos, entregando una mejor experiencia visual. Y en el borde superior, encontramos una webcam de 1 megapíxel. También encontramos el sello Huawei Share, tecnología que permite integrar tu celular dentro de la pantalla del portátil. Permitiendo incluso mover archivos entre celular y laptop con un simple gesto. Esta funcionalidad está disponible para algunos modelos de smartphone de Huawei. Este equipo realmente lleva el concepto de portabilidad al siguiente nivel. Y sin duda es la opción lógica para quienes buscan portabilidad extrema, potencia y un diseño premium que destaca.